Construir más de una vía de escape para personas en caso de emergencia y generar más vías de evacuación de aguas lluvias en Laraquete y El Pinar, construir pasarelas o al menos atraviesos en Orcones y Los Maitenes, minimizar el impacto de las obras en etapa de ejecución en todo el sector carretera de la comuna y perfeccionar la implementación del programa de relocalización de expropiados son los puntos que continúan preocupando en Arauco ante la construcción de la ruta 160 Aquí la ruta 160 tiene que significar desarrollo y desarrollo en igualdad y eso no está pasando en este minuto nosotros necesitamos, son cosas muy puntuales, vías de evacuación, sectores de salida, paraderos que se respetan a través de todo lo que es la carretera, las vías de escape en la población El Pinar, en el sector de Chiriancito lo mencionó claramente uno de los presidentes de Junta de Vecinos, necesitan el agua potable por lo tanto necesitan que pase a través de la ruta la intubación de esta agua no puede ser que el sector de Orcones que lleva 40 años sin agua, que por fin tiene un proyecto de agua potable no puede ejecutarlo por la ruta 160 o sea, aquí es progreso versus abuso y no puede ser aquí la cosa tiene que ser progreso y desarrollo, pero para todos por igual pese a lo que vienen planteando hace más de un año y que siguieron el conducto regular la comunidad aún no tiene respuestas enviaron el 14 de mayo de 2013 un oficio al inspector fiscal de la ruta 160 Luis Elton Bullness con estas mismas peticiones, pero no tuvieron solución por lo que decidieron reunirse con el Ceremi de Obras Públicas John Reid, quien tampoco les dio respuesta luego se designó a Sebastián Godoy como encargado regional de concesiones quien anunció que todas estas demandas se considerarían en un convenio complementario al contrato con la concesionaria ACCIONA, pero tampoco ocurrió y ahora, ad portas del cambio de gobierno los vecinos solo esperan que sus peticiones sean escuchadas por alguna autoridad y con ese objetivo solicitaron a los parlamentarios apoyarlos en sus reclamos sin embargo, a la reunión solo asistió el diputado Iván Dorambuena quien se mostró dispuesto a trabajar de la mano con la comunidad hemos definido una ruta a seguir vamos a establecer un mecanismo de trabajo en conjunto con el señor alcalde de la municipalidad de Arauco con los dirigentes sociales aquí presentes y con las autoridades del gobierno en el sector de obras públicas que esperamos tener claridad y poder dar respuestas concretas en el más breve plazo a los vecinos aquí hay abuso en las expropiaciones hay amedrentamiento a algunas familias en ciertos sectores que se necesita trabajar en la ruta hay compromisos por parte de ACCIONA que no han cumplido y eso es muy grave porque los vecinos, cada una de sus familias está esperanzada en que esos compromisos adquiridos delante de las autoridades, delante de los líderes vecinales del sector se tendrían que haber cumplido ya hace un tiempo y ACCIONA juega como lo ha hecho durante todo este tiempo a tratar de ahorrar, minimizar sus costos y lamentablemente eso es en desmedro del bienestar de muchas familias aquí en el sector de La Raquete Cabe señalar que tal como lo ha manifestado gran parte de la provincia La Raquete y la comuna de Arauco también se opone al cobro de peajes fundamentalmente al que se ubicará en Chivilingo y que comenzará a regir en agosto de 2014 indicación que también manifestaron los dirigentes araucanos al diputado Norambuena ¿Viene otra empresa?